Pesadilla de Moisés Revilla Esta cumbia tropical, con su farfadear de vela Es tanto sentimental, sabe bailar de cadera Las hembras se ven pasar, ondulando su cintura Como sirena del mar, con su clásica hermosura Y al ritmo de mi pambor, hoy y siempre, hoy mi acordeón Y al ritmo de mi pambor, hoy y siempre, hoy mi acordeón Y al ritmo de mi pambor, hoy mi acordeón Esta cumbia tropical, con su farfadear de vela Es tanto sentimental, sabe bailar de cadera Las hembras se ven pasar, ondulando su cintura Como sirena del mar, con su clásica hermosura Y al ritmo de mi pambor, hoy y siempre, hoy mi acordeón Y al ritmo de mi pambor, hoy y siempre, hoy mi acordeón Música 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 Este es el Mando Universal para toda mi gente de Puebla Si en el gabacho no hubiera más pobranos No hacen nada pobres americanos Como Romeo y Julieta sin amor O como un radio sin su transistor Estoy tristón porque ya me reclamaron Toda la raza que está en el gabacho Faltaron barrios en el Mando Poblano Y todo Puebla quiere seguir gozando Porque Nueva York se extraña a Mozoc En Filadelfia se extraña Sacrapechpan En California se extraña Castilloclan En Chicago se extraña San Ramón Allá en Ohio pues la 5 de mayo Y en Detroit, Puebla Centro Porque en Ohio se extraña los mercados El Venustiano, Carranza y el Hidalgo Si en el gabacho no hubieran más pobranos No hacen nada pobres americanos ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Esto es el grupo! La cumbia Suena de esa guitarra bacana Para que vean que en Puebla sabemos tocar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Iván el Terrible, el Columbo Sojayo, baila Si en el gabacho no hubiera más pobranos No hacen nada pobres americanos Como Romeo y Julieta sin amor O como un radio sin su transistor Estoy tristón porque ya me reclamaron Toda la raza que está en el gabacho Faltaron barrios en el mambo poblano Y todo Puebla quiere seguir gozando Porque Nueva York se extraña a Mozoc En Filadelfia se extraña Sacapechpan En California se extraña Castilloclan En Chicago se extraña San Ramón Allá en Ohio pues la 5 de mayo Y en Detroit, Puebla Centro ¿Por qué en Ohio se extraña los mercados? El Venustiano, Carranza y el Hidalgo Si en el gabacho no hubiera más pobranos No hacen nada pobres americanos ¡Ay, lo mío! ¡Esto es el grupo! ¡La cumbia! Escuchaste, comparaste y conmigo te quedaste Pesavilla Pesavilla De Montseo de Revilla Baila este ritmo sensacional, mami mueve la cadera y ponte a gozar Baila este ritmo que es muy sensual, pon la mano en la cintura y ponte a menear Moviendo despacito, suavecito la colita pa' delante y pa' atrás Y moviendo despacito, suavecito la colita pa' delante y pa' atrás Baila este ritmo sensacional, mami mueve la cadera y ponte a gozar Baila este ritmo que es muy sensual, pon la mano en la cintura y ponte a menear Y moviendo despacito, suavecito la colita pa' delante y pa' atrás Y moviendo despacito, suavecito la colita pa' delante y pa' atrás Baila este ritmo sensacional, mami mueve la cadera y ponte a gozar Baila este ritmo sensacional, mami mueve la cadera y ponte a gozar Baila este ritmo que es muy sensual, pon la mano en la cintura y ponte a menear Y moviendo despacito, suavecito la colita pa' delante y pa' atrás Y moviendo despacito, suavecito la colita pa' delante y pa' atrás Baila este ritmo sensacional, mami mueve la cadera y ponte a gozar Baila este ritmo sensacional, mami mueve la cadera y ponte a menear Y moviendo despacito, suavecito la colita pa' delante y pa' atrás Y moviendo despacito, suavecito la colita pa' delante y pa' atrás ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Todo el mundo está gozando esta cumbia bien poblana Todo el mundo está gozando esta cumbia mexicana Moisés Vázquez, con ritmo y sabor Música Y así se baila con el sonido Música Todo el mundo está gozando esta cumbia bien poblana Todo el mundo está gozando esta cumbia mexicana Y en Estudios La Punta Y en TELES Con ritmo y sabor Música 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 Pedazos 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 de papel hice por ti Pedazos Pedazos de papel me convertí Pedazos Pedazos de papel que no se dan Que tus besos y caricias borrarás Hoy tu amor corriendo tu cuerpo de mi Se escapan Música Me siento que por ti voy a llorar Hoy me pesa esta terrible soledad Que se para poco a poco mi amor Al no amarla Al no amarla Música 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 Distributations, Distributations Pedazos de papel hice por ti, pedazos Pedazos de papel me convertí, pedazos Pedazos de papel que no se dan, que los besos y caricias borrarás Hoy tu amor corriendo tu cuerpo de mi, se escapan Quisiera que mi llanto y mi dolor, hoy se fueran a no conocer amor Que cansado guardaría mi corazón, sin esperanzas para amarla Pedazos de papel tengo mi corazón, yo no quería llorar y menos por tu amor Ahora encuentro de nuevo en la casa, buscando un nuevo amor, yo ya tengo que nada El rebelde de la dinastía, José Rosetti Distributations, Distributations, Azul Pedazos de papel que no se dan, que los besos y caricias borrarás Hoy tu amor corriendo tu cuerpo de mi, se escapan Resulto que por ti voy a llorar, hoy me pesa esta terrible soledad Que se para poco a poco mi amor, a no amarla, a no amarla Queremos que nos escuches Queremos que nos escogí, si tu amor corriendo tu cuerpo de mi, se escapan Y te piensas ακурas por ti, te bendito, te bendito, te bendito, te bendito Tame llanto, te bendito, te bendito, te bendito, te bendito y te bendito Y te bendito, te bendito, te bendito la pierna Pesadilla de Moisés Revilla Si vas a dejarme, quítame la vida Si vas a dejarme, quítame la vida Agua de mis ojos, lagrimita Ábreme las penas, quiero matar mi amor Ábreme las penas, quiero matar mi amor Yo la quiero olvidar, cervecita Yo la quiero olvidar, cervecita Cervecita, cervecita Que mis ojos no lloren por ella Y que acabe ya mi sufrir Cervecita, cervecita Que mis ojos no lloren por ella Y que acabe ya mi sufrir Cervecita, cervecita Que mis ojos no lloren por ella Y que acabe ya mi sufrir Cervecita, cervecita Que mis ojos no lloren por ella Y que acabe ya mi sufrir Y que acabe ya mi sufrir Y que acabe ya mi sufrir Cervecita, cervecita, que mis ojos no lloren por ella y que acabe ya mi sufrir Cervecita, cervecita, que mis ojos no lloren por ella y que acabe ya mi sufrir Cervecita, cervecita, que mis ojos no lloren por ella y que acabe ya mi sufrir Cervecita, cervecita, que mis ojos no lloren por ella y que acabe ya mi sufrir Cervecita, cervecita, que mis ojos no lloren por ella y que acabe ya mi sufrir Para decirte la verdad Y si perdonas mi maldad yo sé que aún puedo lograr contigo mi felicidad Como quisiera verte ahora Para decirte lo que siento Que sin tu amor me estoy muriendo Y en tu recuerdo me sustento Decirte que te necesito Que quiero regresar contigo Que mi alma ya no encuentra alivio Ay, como oscuro al recordar Como ahora que tu partida me ha dejado de ir Lo mucho que he perdido Quiero buscar en este canto La esperanza de volverte a encontrar En mi camino Se que es difícil para ti Tener de nuevo mi querer Si tu lo aceptas Si tu lo aceptas otra vez Cuenta conmigo y cambiare Te lo juro mi bien Como quisiera verte ahora Para decirte lo que siento Que sin tu amor me estoy muriendo Y en tu recuerdo me sustento Y en tu recuerdo me sustento Decirte que te necesito Que quiero regresar contigo Que mi alma ya no encuentra alivio Ay, como oscuro al recordar Música 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 Desde la Universidad de la Cumbia Pesadilla De Moisés Revilla Yo quiero que te vayas con él A que me hagas sufrir Oh no Dale, dale, dale con tu engaño Dale, dale, quieres hacerme daño Dale, dale, dale con tu engaño Dale, dale, quieres hacerme daño ¿Cómo puedes amar dos personas a la vez? No lo puedo entender Si estás conmigo, estás conmigo Si estás con él, vete con él Es que no puedo compartir Lo que me costó conseguir Prefiero que te vayas con él A que me hagas sufrir Oh no Prefiero que te vayas con él A que me hagas sufrir Oh no Dale, dale, dale con tu engaño Dale, dale, quieres hacerme daño Dale, 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 dale con tu engaño Dale, 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 quieres hacerme daño ¿Cómo puedes amar dos personas a la vez? ¿Cómo puedes amar dos personas a la vez? ¿Cómo puedes amar dos personas a la vez? No lo puedo entender Si estás conmigo, estás conmigo Si estás con él, vete con él Es que no puedo compartir Lo que me costó conseguir Prefiero que te vayas con él A que me hagas sufrir A que me hagas sufrir Oh no Dale, dale, dale con tu engaño Dale, dale, dale con tu engaño Dale, dale, dale con tu engaño Dale, dale, quieres hacerme daño Dale, dale, dale con tu engaño Dale, dale, quieres hacerme daño Dale, dale, dale con tu engaño Dale, dale, quieres hacerme daño Y esto es el auténtico Grupo Francia Luis Castillo Aquella muchachita que yo dejé Es una flor que no olvidaré Aquellos lindos ojos que yo miré Hoy por mi culpa quizás llorarán Aquellos labios rojos que yo besé Hoy por mi nombre se gustarán Aquella muchachita recordará Siento dolor por su amor No me olvidarás, no me olvidarás Dulce cariñito No me olvidarás, no me olvidarás Mi muchachita No me olvidarás, no me olvidarás Dulce cariñito No me olvidarás, no me olvidarás Mi muchachita Dulce cariñito La fragancia La fragancia Aquella muchachita Aquella muchachita que yo dejé No me olvidarás, no me olvidarás, no me olvidarás Dulce cariñito No me olvidarás, no me olvidarás, no me olvidarás No me olvidarás, no me olvidarás, no me olvidarás Mi muchachita Música Pesadilla de Monserre Villa Música Nunca sabrás cuánto te quise Nunca sabrás cuánto te amé mi amor Me enamoré de ti perdidamente amor Pero que más sufrió mi corazón Qué lindo fue soñar contigo Una ilusión que no realizaré Eres culpable tú por no sentir mi amor Ahora quieres amar pero ya es tarde Lágrima por lágrima la pagarás Por lo que le has hecho a mi corazón llorarás Recordando Lágrima por lágrima la pagarás Por lo que le has hecho a mi corazón llorarás Recordándome Música Que lindo fue soñar contigo Una ilusión que no realizaré Eres culpable tú por no sentir mi amor Ahora quieres amar pero ya es tarde Lágrima por lágrima la pagarás Por lo que le has hecho a mi corazón llorarás Lágrima por lágrima la pagarás Por lo que le has hecho a mi corazón llorarás Recordándome Recordándome Música Es un recuerdo que nunca se olvida Música Vamos a bailar Vamos a bailar Música Música El ritmo de esta charanga Es para los solideros Pa' cuando ellos se enamoren Lo lleven dentro del alma El ritmo de esta charanga Es para los solideros Es para los solideros Es para los solideros Pa' cuando ellos se enamoren Lo lleven dentro del alma Baile, baile Coca-Cola Baile, baile La charanga Baile, baile Que es así Música Baile, baile Coca-Cola Baile, baile La charanga Baile, baile Que es así Música Música Baile, baile Baile, baile Coca-Cola Baile, baile La charanga Baile, baile Que es así Música Aunque no deje Este es un éxito Este es un éxito más De la cumbia En México Música 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 Baile, baile Coca-Cola Coca-Cola Baile, baile La charanga Baile, baile Que es así Música Baile, baile Coca-Cola Baile, baile La charanga Baile, baile Que es así Música Música Baile, baile Baile, baile Baile, baile Baile, baile Baila, baila Baila, baila Baila, baila Baila, baila Esas lindas muchachitas Son re buenas pa' gozar Esas lindas muchachitas Son re buenas pa' bailar Baila, baila Baila, baila Ya me dicen pollo erudo Porque me gusta noviar Las mujeres son mi mundo Y me quieren conquistar Esas lindas muchachitas Son re buenas pa' gozar Esas lindas muchachitas Son re buenas pa' bailar Baila, baila Baila, baila Baila, baila Baila, baila Que ya no estás conforme, quieres cambiar de hombre Por favor, vente ya a chifrar a tu mouse No eres feliz conmigo, que yo no soy tu tipo Por favor, vente ya a chifrar a tu mouse ¡Ah! ¿No querés decir que no había sabor? ¡El único grupo que toca cumbia! ¡Uh! ¡Ah! ¡Sabor, sabor! Es más, no sabes lavar Es más, no sabes planchar Es más, no sabes cocinar Y así te querías casar Pero ahora te me vas a chifrar a tu mouse ¡Tapores! 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 Que ya no estás conforme, quieres cambiarte hombre Por favor, vente ya a chifrar a tu mouse No eres feliz conmigo Que yo no soy tu tipo Por favor, vente ya a chifrar a tu mouse Es más, no sabes lavar Es más, no sabes lavar Es más, no sabes cocinar Es más, no sabes cocinar Y así te querías casar Pero ahora te me vas a chifrar a tu mouse Uy 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 Es el sabor, ¿qué tal? ¡Qué tal? ¡Qué tal! Es más, no sabes lavar Es más, no sabes planchar Es más, no sabes cocinar Y así te querías casar Pero ahora te me vas a chiflar A tu mouse Pesadilla de Moisef Revilla Ella es de goma, es como Madonna Impresionante, la mejor Ella me controla desde aquí, ven a mí Todo su cuerpo dice sí Quiere hacerme sufrir Y parece ser feliz Juega con los demás Y yo no aguanto más Ella no perdona sobre la lona Siempre es el centro de atención Mueve sus caderas con ritmo letal Esa chica es muy sensual No para de reír Besa sin tonizón Ella parece ser feliz Sé que viene por mí La muchacha turca es La reina de la rumba es La muchacha turca es No descansa nunca es La muchacha turca es La reina de la rumba es La muchacha turca es No descansa nunca es La muchacha turca es La muchacha turca es No descansa nunca es La muchacha turca es Hina bailando bajo la luna, enloquece siempre al bailar Es una paloma que sabe ese idioma, pero solo busca provocar Pero desde un rincón, no deja de mirar Sé que guarda un lugar, para mi corazón La muchacha turca es, reina de la rumba es La muchacha turca es, no descansa nunca es La muchacha turca es, reina de la rumba es La muchacha turca es, no descansa nunca es Los poderosos de la cuna De a de a No, no, no Toquen, toquenme la cumbia El día que me esté muriendo Esto desea un cantador Y así morirá contento Toquen la cumbia señores Toquen las palmas de esa Mígame bien, mígame vieja Mígame mujer no seas pendeja Mígame bien, mígame vieja Mígame mujer no seas pendeja Mígame mujer no seas pendeja Mígame mujer no seas pendeja ¡Uuuh, ya! ¡Uuuh, ya! ¡Uuuh, ya! Los poderosos de la cumbia ¡Ya, ya! Toquen, toquenme la cumbia El día que me esté muriendo Esto desea un cantador Y así morirá contento Toquen la cumbia, señores Toquen las palmas, Teresa Mígame bien, mígame vieja Mígame mujer, no seas pendeja Mígame bien, mígame vieja Mígame mujer, no seas pendeja Mígame bien, mígame vieja Mígame mujer, no seas pendeja Mígame bien, mígame vieja Mígame mujer, no seas pendeja Mígame bien, mígame vieja Mígame bien, no seas pendeja Me duele el corazón al saber que te irás Y a mi lado la soledad dejarás Yo sé que él te fallará y te arrepentirás Y cuando escuches esta canción llorarás Me duele el corazón al saber que te irás Y a mi lado la soledad dejarás Yo sé que él te fallará y te arrepentirás Y cuando escuches esta canción llorarás Es que tú sabes que te quiero, que sin ti yo ya no puedo vivir Amor, si tú no estás me desespero y siento que me muero y loco por ti Estoy Es que tú sabes que te quiero, que sin ti yo ya no puedo vivir Amor, si tú no estás me desespero y siento que me muero y loco por ti Estoy Dime quien te amara, como yo te amaba Y cuando triste estés, quien te hará reír Con quien jugará, a ser la reina del cielo Y quien te abrazara, para que puedas dormir Te duele el corazón, al saber que te irá Y a mi lado la soledad dejarás Yo sé que él te fallará, y te arrepentirás Y cuando escuches esta canción, llorarás Es que tú sabes que te quiero, que sin ti yo ya no puedo vivir Amor, si tú no estás me desespero y siento que me muero y loco por ti Estoy, es que tú sabes que te quiero, que sin ti yo ya no puedo vivir Amor, si tú no estás me desespero y siento que me muero y loco por ti Eres pobre, dime quien te amara, como yo te amaba Y cuando triste estés, quien te hará reír Con quien jugará, a ser la reina del cielo Y quien te abrazara, para que puedas dormir Amor, si tú no estás me desespero y loco por ti Amor, si tú no estás me desespero y loco por ti